El miedo es una respuesta natural ante el peligro, una sensación desagradable que atraviesa el cuerpo, la mente y el alma. Se puede beber a algo que pasó, que está sucediendo o que podría pasar. Pero, ¿por qué se tiene miedo? Lo interesante del miedo, como de otras emociones básicas humanas, las emociones han tenido mala prensa en los 30 o 40 últimos años, porque la ciencia se basa en el razonamiento y nos ha hecho grandes avances, nos ha logrado grandes avances a la humanidad. Pero las emociones tienen un sentido, que es la primera forma de acercarse y de conocer el mundo. Y entre ellas, el miedo es una forma de conocer el mundo. Esa es la tesis básica o de las básicas del libro. El miedo como forma de conocimiento. Como habéis escuchado, el miedo sirve para sobrevivir, ya que nos retiramos cuando existe una amenaza. Esta amenaza puede ser para nuestra vida, o para nuestra autoestima, nuestra inseguridad, nuestro autoconcepto. Habitualmente, hay miedos generalizados, como el miedo a las alturas o a la oscuridad. ¿Por qué existen estos miedos que afectan a una gran parte de la sociedad? Pues bien, según fuentes científicas, el miedo a las alturas, por ejemplo, está codificado en nuestro genio, según un experimento denominado precipicio visual. Bueno, nosotros los psicólogos vemos los miedos, digamos, fóbicos, los miedos más clínicos, pero luego existen unos miedos que son muy comunes, que nosotros vemos en la consulta, que la gente viene a consultarnos, pero son miedos más habituales, como pueden ser, y entre ellos son el miedo a cambiar de trabajo, porque desearía hacer otra cosa, pero no me atrevo, Y otro tema del que hablaremos, que es de los temas príncipes en las consultas de los psicólogos, a cambiar de pareja, o a dejar una pareja, pero no me atrevo tampoco, ¿no? Entonces, esos son dos grandes familias de miedos cotidianos que tiene muchísima gente que nosotros vemos en la consulta. Hoy podemos hablar, si queréis, de estos dos temas, ¿no? Del miedo, estos miedos cotidianos, ¿no? El miedo a cambiar de trabajo y hacer otra cosa diferente, y el miedo a cambiar de pareja o dejarla. Estas actitudes dictan completamente del llamado instinto de supervivencia. En estas situaciones, las personas quieren vivir, y por eso acaban haciendo lo que no deben. Por el contrario, las personas que asumen el miedo conscientemente, terminan haciendo las cosas acertadas. La mayor causa de accidentes y de muertes es el comportamiento que tenemos ante el miedo, y no el miedo en sí. El miedo es una fuerza natural. No es mi miedo o su miedo. Es el miedo. Existe de forma independiente a las personas. Hay algo en nosotros, y también fuera de nosotros, que se llama miedo, y que tiene una función en la naturaleza, como el sol, la luna, el agua, la tierra o cualquier elemento. El miedo forma parte de la naturaleza, y tiene como función proteger por lo increíble que parezca. El miedo forma parte de la naturaleza, y tiene como función proteger por lo increíble que parezca. El miedo forma parte de la naturaleza, y tiene como función proteger por lo increíble que parezca. El miedo forma parte de la naturaleza, y tiene como función detener, y tiene como función proteger por lo increíble que parezca.